La calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas, sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides del mercado a tu mesa, como a la calidad de un mercado en ningún sitio, inmejorable. Mercados de Ceuta, lo tradicional, lo de siempre. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas tardes. Hoy es 2 de mayo, acabamos de pasar una fecha emblemática para el mundo laboral y el de los sindicatos. Este 1 de mayo es el día donde se realizan las mayores reivindicaciones y concentraciones en todo el país. Nos ha parecido oportuno dedicar este gran vía precisamente a analizar cómo está el mercado laboral, la situación de los trabajadores, con dos representantes de los sindicatos de base. Tenemos aquí a José Antonio Saiz, representando a Comisiones Obreras. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Toño Escobar, UGT. Buenas tardes. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Por supuesto que estarías agotados después de la intensidad de ayer y de todos los preparativos. Y además que se anunciaron que esta movilización de ayer va a ser el prólogo, la precuela de lo que va a venir dentro de muy poco, ¿verdad? Sí. Sí, eso, bueno, ayer es el día clave por excelencia de los sindicatos, ¿no? Es la conmemoración de unos actos que ocurrieron hace muchos años, pero que sirve para que los trabajadores salgamos a la calle a reivindicar todas aquellas cosas que nos preocupan. No solamente ya de ámbito meramente laboral, sino incluso del ámbito social, como ayer se ha hecho aquí en Ceuta, se han hecho muchas partes del Estado, cual creemos que son importantes, ¿no? Es cierto que esto lleva un trabajo improbo. A esto hay que echarle muchas horas, apretar muchas tuercas para que esto marche lo mejor posible. Siempre lleva un trabajo de los dos sindicatos de muchos días, muchas horas. Y, bueno, pues es cierto, va a ser un poco el... Yo creo que esto va a ser el inicio de un cambio... ...de los propios sindicatos, en definitiva, ¿no? Porque hemos aprendido una cosa importante, hemos aprendido que tenemos que estar mucho más cerca de los problemas de la sociedad. Un sindicato no solamente se puede dedicar, que es importante, por otro lado, pero no solamente se puede dedicar a lo que es la mera reivindicación laboral exclusiva en una empresa, en un centro de trabajo, en un conjunto de trabajadores, ¿no? Los trabajadores les afectan más cosas que lo que es meramente su salario y su trabajo. Están afectados por más. Entonces, creo que hemos conseguido empezar a conectar con los problemas de la sociedad. Ahí hemos sacado una serie de eslóganes y hemos reivindicado una serie de situaciones. Creo que son importantes, como son las fronteras, que estamos en ello, como son las pensiones, que estamos en ello, como es esa marea que ha nacido de forma, yo diría, casi inesperada el 8 de marzo y que no se va a parar. Entonces, yo creo que los sindicatos estamos ahora en una dinámica de buena actitud, positiva y con ganas de trabajar. Ahora pasaremos a analizar cada una de esas reivindicaciones que se han hecho, pero me gustaría empezar preguntando a Toñi. Ayer decía el secretario general de UGT, Juan Carlos Pérez, que este 1 de mayo debería ser el día donde el trabajador empiece a recuperarse de la crisis. Los medios nacionales, todo el mundo nos dice que estamos en lo de la crisis, esos datos macroeconómicos indican una mejoría, pero Juan Carlos, en este caso UGT, reivindicaba que esa mejoría del país tiene que llegar al trabajador. ¿Tú crees que hemos mejorado algo después de esta salida de la crisis? ¿El trabajador lo nota o todavía no? Yo creo que todavía no notamos nada, no se nota. Nos están vendiendo, que sí, que estamos mejorando, pero no lo vemos todavía. No sabemos, ¿no? Después tendremos que esperar a que realmente sea efectiva. Eso es un poco, nos venden pues algo que no es real. Es decir, nos dicen que eso, que sí, que hemos mejorado, pero realmente no se ve. Entonces ahí están las reivindicaciones. Aquí en Ceuta hemos hecho eco, hemos seguido las mismas reivindicaciones que se han hecho a nivel nacional. El día de ayer, el día 1, hicimos lo mismo, quizás me meto ya en un tema que... E hicimos lo mismo pues que a nivel nacional se ha hecho. Luego, cuando hay tanta gente, que aquí en Ceuta, me sorprendió, sinceramente, que haya tanta gente que salga a exigir, que salga a reivindicar, es porque algo está fallando. Es mentira, no hemos mejorado. Entonces se está viendo que aún no ha llegado esa mejora. Bueno, ayer se trataban muchos temas. Este, evidentemente, es uno de ellos. Una de las cosas que yo recuerdo durante la rueda de la prensa, en la que los sindicatos anunciaban este 1 de mayo, era reclamar a la conciencia de la gente salir a la calle, mostrarse tu combativa, para que esta manifestación, que pueden ser tambores y gritos en la calle, se tradujese, de aquí a poco, en cambios legislativos. ¿Vosotros creéis que lo que se consiguió ayer, que fue una presencia bastante mayor que otros años, mayor fuerza en las calles, va a tener repercusión? ¿Crees que los gobiernos van a tomar notas, van a decir, oye, cuidado que la gente está con las garras sacadas? No es que no lo crea, es que ya ha ocurrido. Y te pongo el ejemplo sencillo de las reivindicaciones de nuestros mayores y de nosotros mismos, en definitiva. Este sistema público de pensiones, con las revaluaciones justas, que no empobrezca más todavía a los pensionistas. Donde se ha llevado la bandera principal de la reivindicación, ha sido en una comunidad autónoma muy definida, que es el País Vasco, y específicamente en Bilbao. Ello ha conseguido, esa movilización de todos los lunes los pensionistas, llueva, haga sol, haga frío, haga buen tiempo, saliendo 30, 40 mil personas todos los lunes a la calle, ha conseguido que no que se conciencie del problema, sino que coja miedo a la posible consecuencia el partido mayoritario en ese territorio, que es el PNV. Y el PNV, con la fuerza de sus votos, ha conseguido que lo que hace 15 días decían no hay dinero, es imposible, no se puede subir, se garantice al menos durante dos años una subida conforme al IPC, y que además se retrase el factor de sostenibilidad, que es otro aspecto técnico de una bajada de peso, en definitiva. Entonces, la movilización sí tiene efectos. Cuando la gente se moviliza, cuando la gente sale a la calle, cuando se demuestra en la calle que la gente no está contenta o que está disconforme con algo, los gobernantes toman nota, porque los gobernantes dependen de esos votos. Y tontos no son. Podrán engañarnos, pero tontos no son. Es decir, su objetivo es ganar elecciones, su objetivo suele ser a muy corto plazo. Pero cuando ven un problema que se les puede ir votos por ahí, lo atajan inmediatamente, y ahí tenemos el ejemplo. Evidentemente, ayer, todos los vimos en la calle, esta manifestación del 1 de mayo fue más numerosa que otros días. Han influido en una serie de factores cercanos a lo que está pasando hoy día. Pero es cierto que en Ceuta cuesta que la gente salga a la calle, es que se movilicen. Incluso, lo habréis escuchado vosotros, que sois miembros del sindicato, pero yo lo escucho en la calle, muchas veces el propio trabajador no se fía del sindicato o considera que el sindicato es como otro partido más o algo que está ahí para beneficiarse. Para que el sindicato sea una herramienta efectiva para ayudar al trabajador, el trabajador tiene que confiar en él. ¿Vosotros creéis que situaciones como las famosas de los langostinos, estas cosas que ha habido durante la crisis, han contribuido a que el trabajador no se apoye en el sindicato? Y además, lo que te quería preguntar es, ¿crees que esta imagen por fin se está dejando atrás? Vamos, siempre lo estamos diciendo. Ahora por último, ha habido una campaña de desprestigio brutal contra los sindicatos, porque no les interesaba a ciertos sectores que estuviésemos ahí, ya no de observadores, sino ya movilizando y participando de lleno. Entonces, ha sido una campaña brutal donde han ido sacando cosas que la mayoría de las veces han sido bulos, verdaderos bulos. Y bueno, no... Es cierto que habrá determinada... Hablamos de personas, de sindicatos, de personas que pueden ser, bueno, personas que metan la pata, tanto en un sindicato como en un partido, como en una asociación, es cierto. Cada persona, pero bueno, se ha generalizado de tal manera que eso que ha habido, que ha existido, determinado ya, hacer un daño ya, que lo que ha hecho ha sido empeorar la situación. Que haya muchas personas que no se hayan atrevido a acercarse a sindicatos en determinados momentos que lo han necesitado, por esa poca credibilidad que nos han dado. Entonces, yo creo que es el momento, ahora mismo, de hacer, como dice José Antonio, de salir, de luchar, y de hacerle ver al trabajador que los que estamos aquí, precisamente, los que estamos ahora mismo al pie del cañón, somos personas que lo que queremos es ayudar, simplemente. Es decir, que no buscamos otro objetivo, sino siempre ayudar y hacer visibles esos problemas que en Ceuta solo hay más problemas, o quizás mucho peor, ¿no?, que el resto de nuestro país, y necesitamos que vuelvan a confiar, ¿no? Hacer una... No una campaña, sino de hacer un acercamiento real. Yo, si me permites, también me gustaría, porque este tema es muy importante. Voy a citar un meme que se ve mucho en internet, decía la Guardia Civil y la Policía, si no te fías de nosotros, cuando tengas un problema, llama a los vengadores. Y yo creo que se puede trasladar un poco también a vuestra situación. Si tú no te fías de la gente que está luchando por ti, que son los sindicatos, ¿a quién vas a recurrir? Efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Hemos sufrido, por culpa nuestra, no le voy a echar la culpa a nadie, por la culpa de los comportamientos de algunas personas dirigentes o muy vinculadas a los sindicatos en nuestro país, hemos sufrido una campaña de desprestigio que ha supuesto, entre otras cosas, que nosotros mismos nos hayamos avergonzado, nos hemos encerrado, hemos estado a la defensiva. Es cierto, es cierto. Pero también es cierto que hay que reflexionar que esas personas que han hecho eso ahora mismo no pertenecen, han sido expulsadas de los sindicatos. El que ya ha tenido que pagar con cárcel ha pagado con cárcel, el que ya ha sido apartado ha sido apartado. Y lo primero que yo quiero decir es que los sindicatos son órganos transparentes a disposición de todo el mundo. En comisiones sobre la SINUGT cualquier persona, no trabajador, cualquier persona, trabaje o no trabaje en esta ciudad, que quiera ir allí, por la mañana, por la tarde, a ver el día a día, a ver qué hacemos, qué no hacemos y cómo lo hacemos, estamos a su disposición. Y, efectivamente, cuando surgen los problemas, quienes están ahí son los sindicatos. No están los medios de comunicación, ni están esas personas que de forma anónima se dedican a desprestigarnos en los medios, en los chat, con esos comentarios absurdos. Ahí estamos a disposición de cualquiera, nuestra financiación es totalmente transparente, nuestra actividad es totalmente transparente, las puertas están abiertas, a nadie se le pregunta, oiga, ¿usted dónde va? ¿Usted de qué pertenece? Pase, siéntese y vea lo que hacemos. No hay ningún problema. Estamos a disposición de todo el mundo. Y, efectivamente, como dice una compañera del sindicato, somos la última frontera. Detrás nuestro no hay nada. Lo que nosotros no podemos, entre comillas, arreglar o solucionar, detrás ya no hay nada. Lo último que preguntaba antes a Toñi, y te lo retiro también a ti, el hecho de que este día haya habido más presencia, es que quizá esa imagen deteriorada de los sindicatos, aquí en Ciota, comienza a desaparecer, porque realmente la manifestación de ayer la apoyó mucha más gente que otros años. Es una tendencia al alza. Sí, es una tendencia al alza. Yo entiendo que la imagen de los sindicatos efectivamente empieza a mejorar, se mejora día a día con el trabajo, pero sobre todo ayer hemos sido capaces de empatizar con diversas partes de la sociedad que tienen problemas concretos y que hasta ahora no se les hacía mucho caso, se les mantenía un poco al margen. Te digo, siempre reivindicábamos la reforma laboral, la subida salarial, la negociación colectiva, condiciones de trabajo. Y ahora hemos sido capaces de hablar de otras cosas también, pero otras cosas que afectan a la sociedad y que la sociedad quiere que se hable de ellos. Entonces, nuestra misión y nuestro compromiso es hablar de todo y estar con todo. Entonces, si hay un problema de la salarial, ahí estaremos, pero si las mujeres son agredidas, ahí estaremos. si hay un problema en la frontera, ahí estamos. Si los pensionistas les amenazan que no van a cobrar, ahí estamos. Estamos con todos. Ese es lo fundamental, empatizar y estar con los problemas de la sociedad, no con unos problemas así y otros no. Es que esto no es del ámbito laboral, es que esto sí, todo pertenece al ámbito laboral. Y ahí estamos. Yo ayer te vi precisamente con estas camistas moradas, 8M y no es no, y es una de las cosas que dice José Antonio. La situación de la igualdad de género en el trabajo y por ende la famosa sentencia de la manada son cosas que se han deslizado dentro de la manifestación, ha traído gente y además ha traído problemas de la sociedad que vosotros estáis tratando ahí. Vosotros lo afrontáis de una forma... Es que no se puede desvincular, los problemas sociales son problemas ahora mismo emergentes que están afectando especialmente a las mujeres. Entonces, lo que es la mujer, somos las más vulnerables en el mercado laboral, pero también en la sociedad. Es que está todo unido. Somos en el ámbito laboral, bueno, pues desde derecha salarial, en la promoción, en todo lo que afecta al ámbito laboral, en materia de conciliación, pero además hay detrás unos elementos sociales que están también, que nos están de lleno, nos están atacando. Entonces nosotros como sindicatos no podemos desvincular. Una cosa de la otra, pues porque al final todo afecta al ámbito laboral. Es que es todo lo mismo. ¿Qué buscamos nosotros como sindicato? Pues buscamos una verdadera educación de género. Una transversalidad en todos los sentidos, en el laboral, en el social. De esa forma entendemos que estos problemas, que son problemas de la sociedad, que afectan ahora mismo a las mujeres, pensamos que podemos un poco atenuarlos. Solucionarlos, no es imposible, pero es muy difícil, porque hay mucha resistencia por parte de la sociedad, especialmente de hombres, ¿no? También nos encontramos muchas mujeres que son muy resistentes al cambio. Cuando hablamos de gafas moradas, una forma de ver la sociedad, de ver todos estos problemas, buscando soluciones de igualdad. El feminismo no es algo malo. El feminismo no es algo, como nos atacan de feminazis, de algo contrario, ir en contra del hombre. Lo único que buscamos es una igualdad efectiva. Queremos ser igual que el hombre. Ni más ni menos, igual. Partir con las mismas bases y tener los mismos elementos, ¿no? A la hora de ir, de ir tanto en una carrera profesional como en cualquier otro ámbito social. Queremos esa igualdad que sea efectiva. Ese es el feminismo. Cuando hablamos ahora mismo del 8M, aquí en Ceuta, bueno, pues ya hablo, se ha creado una plataforma donde hemos sido los promotores, los sindicatos, pero es una plataforma creada con un montón de personas que vienen de otras organizaciones, de otras asociaciones y entendemos que hemos hecho algo bueno, porque hemos creado en Ceuta un elemento que puede ser promotor de un cambio efectivo. Entonces, pienso que hemos hecho algo, del 8M ha salido algo muy bueno aquí en Ceuta. Algo que puede realmente hacer cambiar, entendemos, la sociedad ceutí, al menos en eso estamos, ¿no? Pero que vuelvo a decir que nosotros como sindicato no podemos desvincular esos problemas sociales que afectan especialmente a la mujer de lo laboral. Es imposible. ¿Encontrarías receptividad en la sociedad ceutí cuando queréis hablar de esos temas? Hay veces que sí, bueno, vamos, ya hablando un poquito de... A ver, nos estamos encontrando muchísimos problemas en las redes sociales, ¿vale? Estamos, nosotros hemos hecho un grupo y hay verdaderas atrocidades, hay personas, que te estoy hablando de profesionales de diferentes ámbitos, no te estoy hablando de ciudadanos de a pie, sino profesionales que tienen además en sus manos un poder de intervención, o de poder trabajar, ¿no? Con ciertos sectores de la sociedad aquí de Ceuta, de la ciudadanía y se atreven en las redes sociales a ponernos, vamos, que es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Nos ponen de vuelta y media. Es decir, lo único que queremos desde ese 8M es lanzar un mensaje, ¿no? De cambio y nos encontramos muchísima resistencia y aquí en Ceuta muchísima resistencia. Y en las redes sociales es horroroso lo que estamos viendo. Vamos, yo me atrevería muchas veces a decir que se está un poco rozando con ciertos delitos de odio y lo estamos viendo, ¿eh? Entonces, el que ayer saliéramos a la calle, diéramos esos gritos, bueno, pues, y no sé, y viéramos cierta, yo si noté una cierta, no sé, resistividad por parte de la sociedad, me alegró un poco, me motivó, porque hemos pasado un par de semanas a todas las integrantes del grupo con un muy mal sabor de boca desde el tema de, bueno, hace una semana, desde la sentencia de la manada, lo único que hemos hecho no insultar, hemos hecho visible nuestra disconformidad, salimos la semana pasada a la Plaza de los Reyes, hicimos, de forma muy espontánea, un encuentro, han sido horrorosos los comentarios que han hecho a raíz de eso, a mí me da mucho miedo y creo que estamos dando muchísimos pasos, estamos retrocediendo y entonces hay veces que sí, en Ceuta, por lo que veo, por lo que me toca, estamos viendo muchísima resistencia a este cambio, a este tema, a esta lucha, por lo menos, social. José Antonio, me estoy dando, ahora mismo, reflexionando un poco otras veces que hemos tenido actualidad aquí, aunque la sociedad intenta avanzar en temas como el de la generación de género, parece que hay como segmentos de la sociedad que todavía viven en un odio perenne, en un odio perenne, no solamente hacia el tema de la igualdad de género, temas como los menas, situaciones así, y se reflexiona y lanzo la pregunta, ¿es posible que esta situación, esta polarización de la sociedad a nivel económico y esta precarización de los trabajos hace que las susceptibilidades estén muy a flor de piel y que esto aumente este tipo de odio que se está generando en la sociedad? Sí, por supuesto, eso se basa habitualmente en el poder económico, es decir, yo estoy muy cómodo en mi posición y mi situación y el que no tiene nada no quiero que lo tenga porque esta situación es la cómoda y la buena para mí, ¿no? Es cierto, la sociedad de Ceuta es una sociedad compleja, yo llevo 30 años viviendo aquí y todavía no la comprendo y me dice la gente que ha nacido, ha vivido, se ha criado aquí que tampoco la comprende, ¿no? Es excesivamente compleja, ¿no? Está en una situación de una pobreza extrema, una parte de la población que en cualquier momento pues habrá un conflicto social porque lo acabará habiendo, lo acabará habiendo y otra parte de la población con una situación privilegiada, privilegiada, no ya respecto a la parte pobre, no privilegiada porque no le falta de nada, ¿no? Eso lleva a que seamos reacios, y digo seamos, yo me voy a incluir también, a que ante determinados temas seamos totalmente intransigentes, sea amenas, sea las justas reivindicaciones de la igualdad de género, es cierto, es cierto, aquí es muy fácil culpabilizar de cualquier mal a los demás, es muy fácil pedir que no haya ningún cambio ni nada, que todo se permita, que igual siempre y cuando me afecte, cuando no me afecte me da un poco igual, pero todo aquello que me afecte, que se mantenga tal cual está, porque es una posición cómoda. Antes digo, es una sociedad compleja y la estudiamos día a día y vamos día a día. Esto es la única solución que yo, vamos, es una solución, que a muy largo plazo es la creación de la conciencia de las personas, ¿no? Las personas independientemente de cuál es su situación, a través de la educación, de la formación, creo que tienen que ir adquiriendo una conciencia, yo le llamo conciencia crítica respecto a las cosas, que no significa que sea a favor o en contra mí o a favor o en contra de otros, sino que la gente sea capaz de reflexionar, de pensar, de averiguar si lo que le están contando es así o caben otras interpretaciones. A mero nivel informativo, nosotros desde Comisión hemos creado nuestra agenda cultural, conciencia crítica, hacemos encuentro, hacemos encuentro con los jóvenes a través de una serie de videoforum que hemos organizado y estamos organizando, hemos organizado recientemente un encuentro entre un periodista y un juez para hablar de la libertad de expresión, o sea, ir creando foros al margen del sindicato, o sea, el sindicato en todo caso pone los medios para que se organice, donde la gente pueda hablar, pueda reflexionar, pueda ver que las cosas, no todo es blanco o negro, que hay diversos tipos de gris, eso es un poco, yo creo que es una labor que también nos corresponde, si otros no lo hacen, la tendremos que ayudar a hacer nosotros, a ver si conseguimos que la gente piense, simplemente. Yo creo que este torturio se está convirtiendo un poco en lo que fue ayer la manifestación, estamos hablando de muchas cosas que afectan a la sociedad, esa transversalidad que tú decías, pero quiero recentrar un poco la conversación en los asuntos puramente laborales, que hay muchos y económicos, y una de ellos, que es una cosa que me gustaría preguntar, desde el año pasado a este, ¿en qué ha mejorado empeorado la situación de los trabajadores? Desde tu punto de vista, Toñi. Pues no sé, yo por lo que conozco ha empeorado lo que estoy viendo aquí en el mercado laboral de Ceuta, el paro sigue siendo, sigue afectando a los jóvenes, un porcentaje brutal, a las mujeres también, vemos que cada vez cierran más empresas, tenemos ahora un grupo de personas del día que están ahí agobiadísimas pensando que se van a la calle, no sé, que ha podido mejorar, yo miro aquí a mi alrededor y sinceramente no veo ninguna mejora, no veo, quizá haya intenciones, buenas intenciones, pero al final no veo nada, veo muchísimo miedo, muchísimo miedo incluso a reivindicar, hay personas que dicen que no se atreven a dar un paso a una demanda y bueno, sinceramente no veo que haya mejorado mucho. ¿Coincides en esto, Juan Antonio? Sí, pero yo me gusta hacer una decisión un poco más pormenorizada, aquí tenemos dos sectores, sector público, sector público, año preelectoral, hemos conseguido, yo soy empleado público, hemos conseguido un acuerdo más o menos aceptable, en el cual en los próximos tres, cuatro años vamos a tener unas subidas salariales, vamos a recuperar parte de ese poder adquisitivo que perdimos al comienzo de la crisis, que fuimos los grandes pagadores de la crisis, fuimos los empleados públicos, en cuanto la vamos a recuperar, tanto en cuanto en salarios, tanto en cuanto en empleo, un acuerdo vamos a llamarlo aceptable, y tenemos la parte del sector privado, la parte del sector privado en Ceuta es un caos, la gente cada vez pierde poder adquisitivo, los salarios no se suben, los salarios cada vez son más bajos, los contratos son cada vez peores, son con mayor parcialidad, con mayor precariedad, los trabajadores no se atreven a reclamar sus derechos, y no se atreven porque se van a la calle, esa es la historia, y saben, los empresarios saben que detrás de un trabajador que no reclama, como reclame hay 50, 60, 200 para contratar, encima hemos sufrido, y digo sufrido, la llegada a nuestra ciudad en los últimos años de una serie de marcas no voy a nombrar ninguna de franquicias que han precarizado más el mercado, han precarizado y han entrado en competencia con los empresarios locales que tienen unas condiciones a través de una serie de convenios, esas empresas vienen con sus convenios propios con unas condiciones de trabajo peores aún, entonces se ha precarizado más el trabajo, los trabajadores no me gusta la palabra ilegal, prefiero utilizar alegal, cada vez son más en más sectores. ¿A qué te refieres con trabajadores alegales? Los trabajadores que no tienen contrato o que no tienen ni tan siquiera documentación para poder trabajar, a diario entran por la frontera, dicen las ONGs entre 4 y 5 mil mujeres a trabajar a Ceuta sin ningún tipo de papel. En sectores como es la hostelería cada vez hay más trabajadores alegales. Los propios empresarios de aquí de Ceuta lo denuncian, los mismos empresarios no lo denuncian y hacen su denuncia a la inspección de trabajo. O sea, estamos ante un mercado de trabajo local que es el caos perfecto. Gente pobre, gente sin trabajo, tengo única aspiración a ver, dicen, a ver si me dan un plan de empleo, a ver si en nueve meses me pagan y luego engancho con una ayuda y luego con otra y a ver si para el próximo llego. Es realmente patético, esto es, yo creo que esto lleva camino de un estallido social. ¿Por qué crees que hay tanta diferencia entre el empleado público y el empleado privado? Por todo lo que estamos especialmente por los convenios, especialmente por todas las leyes que regulan cada sector. Aquí en Ceuta es cierto lo que dice José Antonio, pero también es cierto que hay mucha juventud, muchas personas jóvenes que les da igual trabajar para una de estas franquicias porque por lo menos trabajan y no son conscientes de cómo están trabajando, de lo mal que están, de la situación porque además en muchos casos están explotaísimos. Están y luego se van a la calle sin ningún derecho además porque hay veces que hasta, vamos, casos que conozco de engaño, a través de engaño, pero se conforman con eso porque no hay otra cosa. Entonces, mientras que los empleados públicos, nosotros yo tengo, vamos, tengo ese privilegio, vamos a decir, bueno, pues quizás ese problema no lo tenemos. Tenemos nuestro convenio que nos regula nuestro día a día y no tenemos ese problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Porque esa diferencia es mortal. Es cierto que también hay empresas públicas donde tienen sus propios problemas, ¿no? También, no quiere decir que no existan esos problemas, pero ni por asomo, ni por asomo se pueden comparar con el sector privado que además que es que son idas y venidas. En cualquiera de estas franquicias hay, vamos, hay algunas que es que son mes a mes, o sea, tienen contratos de mes, 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 son la mosa. Y de semana y de días. Y de semana, pero especialmente un mes, un mes, entonces, hay una temporalidad que, vamos, que no es lógico, no es normal. Hay una cosa que a mí, francamente, me asusta y la acabas de mencionar tú, porque se ha instalado en las conciencias de toda la sociedad española y es, por lo menos trabajas, ¿no os parece que esto es ya una situación realmente que roza con la esclavitud del siglo XXI? Él por lo menos trabaja. No, no la roza, eso se llama esclavitud. Eso se llama esclavitud. Hemos apostado por el modelo del sudeste asiático producir mucho a precios muy baratos basado en que los salarios sean muy bajos. Eso es la esclavitud del siglo XXI. Las personas trabajan durante jornadas inmensas, en unas condiciones patéticas, siguen siendo pobres, no consiguen llegar a final de mes, no consiguen por supuesto ahorrar, no consiguen tener un proyecto de vida, no consiguen tener un proyecto de familia, no consiguen nada, sino que es una situación absolutamente, yo jamás me lo pude imaginar, yo jamás me pude imaginar que posiblemente mis hijos van a tener unas condiciones laborales pero esas son las mías, yo eso jamás me lo pude imaginar hasta que llegó la fatídica crisis del año 2008, 2009 y ha cambiado todo. ¿Qué ocurre? Que ahora que parece que salimos, ahora que parece que nos recuperamos, ahora que nos dicen los datos macroeconómicos que estamos saliendo de la crisis, ¿por qué no se reparte el beneficio también entre los trabajadores? Tenemos derecho los trabajadores a repartirnos también parte del beneficio ya que hemos sufrido la crisis en primera mano. Estas situaciones ocurren sobre todo en empresas pequeñas y ocurren sobre todo en sitios como Ceuta con empresas pequeñas. En aquellos sitios donde hay empresas grandes y donde están organizados los sindicatos estas cosas mejoran. Hace poco hemos visto todos como en Amazon empresas de gente joven con unas condiciones los trabajadores se han movilizado, han parado, han hecho huelgas, se han manifestado, han bloqueado la entrada a la fábrica, a la fábrica al centro de distribución y sus condiciones se han mejorado. Es decir, allí donde hay organización sindical y donde hay movilización las situaciones laborales mejoran. Donde no hay organización y donde no hay movilización no hay posibilidad de mejora. Eso hay que meterse en la cabeza a la gente. Todo cuesta en la vida. Para que yo tenga mis condiciones de trabajo y mis condiciones laborales y mis condiciones sociales y mis condiciones de vida mis padres, mis abuelos tuvieron que sufrir. Algunos sufrieron cárcel, otros sufrieron hasta con su vida para que yo, su descendiente, pudiese tener unas condiciones mejores. Lo que me da ahora miedo y lo que me asusta es que no somos capaces de mantener las condiciones para nuestros hijos o nuestros nietos. Eso es lo grave. Efectivamente, nos conformamos un contrato, me pagan 400, pues me conformo. Tengo para el autobús y ya está, me conformo. Voy a comer en un comedor social, pues me conformo. Voy a la puerta de una iglesia o de un ONG y me da una bolsa con alimentos, me conformo. ¿Coincide esto, y la opinión de José Antonio? Sí. El tema está que muchos de esas personas, de los jóvenes especialmente, voy a decir, siempre tienen un respaldo detrás, que es la familia. Siempre, algunos, ¿no? Pero esa expectativa de futuro, ahora mismo, la juventud es nula. Es nula. Hay jóvenes que acaban la carrera, o sea, acaban su carrera y aspiran ahora mismo, aquí en Ceuta, te digo, a trabajar en una empresa que se ha instalado o que se va a instalar en breve. Y acaban de finalizar hace un año. Esa es la expectativa ahora mismo de futuro, el poder, por lo menos, trabajar en esta empresa, que para nada tiene que ver con lo que yo he estudiado. Entonces, somos muy conformistas. En Ceuta, pues quizás, todavía más. Habrá que cambiar, habrá que hacer que especialmente los jóvenes, que van a ser nuestro futuro, porque es que si los jóvenes a ver cómo vamos a hacer que este país funcione, pues vaya cambiando esa mentalidad y empiecen ya a salir a la calle, empiecen ya a reivindicar lo que realmente se ha perdido, esos derechos que hemos perdido, tendremos que empezar a transmitirlo a los jóvenes a que salgan y a que luchen. Es cierto que lo que tú dices es que, bueno, que nuestros abuelos, que esa memoria histórica, que no existe, los jóvenes, no saben qué pasó, no saben nada, no saben lo que sufren nuestros abuelos, nuestros padres, vamos, especialmente yo lo he escuchado siempre y no lo saben. Yo he intentado, a mis hijos, al menos estoy personalizando, he intentado que conozcan esa historia, esa parte de nuestra historia, que es nuestra, una historia que para mí sigue viva y que yo no quiero que se olvide. Ese sufrimiento que se pasó, ese hambre que se tuvo que pasar, yo no quiero que se olvide, pues porque no es remover, es que es para que no vuelva a pasar, entonces son los jóvenes los que tienen que luchar y ahora mismo tenemos que ir recuperando la calle, es que no hay más remedio que ir haciéndolo. Decía el secretario general de Comisiones Obreras que la reforma laboral se nos vendió como la receta para salir de la crisis, la crisis ha pasado pero la receta sigue ahí. Vosotros, los sindicatos, lleváis tiempo ya hablando de esta derogación de la reforma laboral, aunque parece que el gobierno de momento ahí no tiene intención de echarse atrás. También estuvimos hablando de que las circunstancias derivadas de la reforma laboral no son teóricas, las estamos viendo y por ejemplo es el caso de los trabajadores de día. Efectivamente, la reforma laboral se plantea en un momento determinado como una situación indispensable para salir de la crisis, se lucha contra ella, no se consigue modificar pero llegará un momento en el cual salimos de la crisis, dice, hemos salido de la crisis, eso no lo digo yo, lo dice el gobierno, hemos salido de la crisis. Y lo chocante es que en el conjunto del Parlamento de los 350 diputados hay mayoría de parlamentarios que sus partidos han expresado en contra de la reforma laboral y sin embargo no son capaces de votar en contra. Se ha expresado en contra la reforma laboral Podemos, se ha expresado el PSOE, se ha expresado Ciudadanos, se ha expresado el PNV en su momento, se han expresado más de la mitad de la Cámara y sin embargo no la votan en contra, se mantiene. Esa reforma laboral lo que atenaza es a las condiciones de los trabajadores. Ejemplos como el de día, efectivamente, pero no como el de día, te encuentras con ejemplos en cualquier aspecto del mercado de trabajo en Ceuta. Constantemente la gente se la despide a unos precios muy baratos. Es decir, las empresas no se gastan nada en formación de los trabajadores porque es muy barato echar a uno y coger a otro. ¿Para qué voy a invertir en formación? En cuanto no me interese lo quito del medio. Esa reforma laboral tiene una incidencia directa con el sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones en España se garantiza con las cotizaciones de los trabajadores y de los empresarios. Cuando los contratos son basura, precarios, las cotizaciones son tan sumamente precarias y tan sumamente bajas que no llegan para pagar el conjunto de las pensiones. Y eso se arregla con una reforma. Tú no puedes tener cambiar a un trabajador, cambiar en un puesto de trabajo a un trabajador todos los meses. Ese puesto de trabajo es estructural. No es un contrato de servicio. Eso es un puesto de trabajo estructural. Y como es un puesto de trabajo estructural, tú tienes que tener una persona fija de plantilla con unas condiciones dignas. En esto también, y quiero aprovechar, lo estamos viviendo en Ceuta en un sector muy concreto. No es un sector concreto económico, es los servicios que prestan empresas privadas para la administración pública. Limpieza, transporte sanitario, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viviendo como la administración paga por unos servicios, entiendo que unos servicios adecuados y se prestan unos servicios que son iba a decir una barbaridad, perdóname, unos servicios malos. ¿Malos por qué? Porque la empresa, su único interés no es prestar un buen servicio, es cubrir el expediente y ganar dinero. Y la administración que es la responsable del servicio, sea, te digo, transporte sanitario, limpieza, seguridad, muchas cosas que están contratadas, la administración en vez de velar porque ese servicio sea de garantizar que sea de calidad, lo que se dedica es, yo todos los meses pago mi concierto, pago, 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 y si los trabajadores no cobran sus horas a 12 euros y no a 8, pues ese no es mi problema. Si el transporte de enfermos los trabajadores hacen 12 horas seguidas, no es mi problema. Si el servicio de seguridad en vez de estar cubierto por un guardia de seguridad está por una auxiliar de seguridad, no es mi problema. No, sí es tu problema, es un servicio público que tú dejas en manos de una empresa privada, tienes que hablar por ello. Eso es parte de la precariedad, eso es parte de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Al trabajador que se queje con eso, a la calle, tres pesetas y tengo 400 para elegir y encima unas condiciones peores si quiero. Evidentemente, para que esto se cambie, hace falta un cambio legislativo. Vosotros también en la concentración de ayer abogabais de protestar no solamente en la calle, sino también en las urnas. Y una pregunta que yo siempre me hago. ¿Vosotros consideres que sea lícito que los sindicatos influyan evidentemente en el voto, en la política? A ver, nosotros, nuestros sindicatos, nuestros sindicatos están abiertos, como ha dicho Antojoz Antonio, cualquiera, no tenemos en cuenta las ideas políticas de nadie a la hora de venir, de entrar a nuestros sindicatos. Pero sí es cierto que no nos podemos desvincular de la política. ¿Por qué? Porque depende de qué político, depende de qué fuerza política, depende mucho que nuestro trabajo sea más efectivo o no. O simplemente nos dejen trabajar mejor o peor. Yo, personalmente, no soy muy partidaria. Creo que simplemente con todas las movilizaciones que se han hecho de pensiones, de fronteras, lo que queremos es hacer ver que la ciudadanía tenga esos valores y esa capacidad de pensar qué es lo que está pasando. No queremos influir, pero al final sí se influye. ¿Por qué? Porque si estamos reivindicando las calles, que haya un cambio de pensiones, que haya un cambio de las pensiones, de la educación, de la manera de tratar la perspectiva de género, estamos diciendo a la ciudadanía que algo está fallando. Entonces, queremos que haya ese cambio. Directamente, por supuesto, no vamos a decir tú tienes que votar aquí, tú tienes... Pero entendemos que es necesario determinados cambios. Entonces, queremos hacerle ver a los ciudadanos que tienen que velar ellos mismos y es en la urna cuando tienen que realmente decidir cómo quieren ese cambio. Ese pensamiento crítico que tú mencionabas antes al final es un pensamiento crítico político. Hay que decidir si el gobierno al que tú has votado hace lo que te ha prometido o estás contento y termina influyendo. Al final, decían muchas personas, muchas de las contretulias, todo es política y al fin y al cabo estamos hablando de política laboral, los sindicatos también son un elemento influyente en la política. Evidentemente, en los estatutos de comisiones obreras al comienzo de los estatutos dicen que es un sindicato sociopolítico. Eso no lo ocultamos a nadie. Comisión Obrera y UGT tienen un carácter transversal porque está formado por gente de muchas ideologías o de ideologías diversas al menos. Y por supuesto que los sindicatos tienen que ayudar al cambio político hablando muy claro al menos a sus militantes y al resto de la sociedad si no quiere escuchar de por qué estamos en esta situación y no estamos en otra. Las cosas no ocurren porque sí. Las cosas ocurren porque se legislan, se publican en el boletín oficial del Estado después de que 175, 185, 200 personas le dan a un botón determinado al rojo, al verde o al blanco. En función de lo que le den, las consecuencias van al boletín oficial del Estado y va a tu casa, a tu cuenta corriente, a tus condiciones de trabajo, a tu vida en definitiva. y si los que están tomando esas decisiones están perjudicando al conjunto de los trabajadores, los representantes de los trabajadores estamos obligados a decírselo muy claramente a nuestros afiliados y al conjunto de los trabajadores. Señores, por este camino no, estos señores nos han perjudicado por esto, por esto y por esto. Es muy sencillo. No se les puede seguir votando, no se les puede seguir manteniendo. Hay un cambio político que estáis impulsando desde los sindicatos, pero bueno, no solo desde los sindicatos, sino yo creo que casi desde todos los estamentos de la sociedad Zotí, perdón, y me refiero a cambios en cuanto a cómo se maneja nuestra frontera, que para Ceuta es un factor fundamental de la economía y que lo que siempre se ha dicho que era en nuestro pulmón se está convirtiendo en un motivo de asfixia. Creo que ya estáis preparando nuevas concentraciones, el 22 de mayo hay una fecha donde vais a salir no solamente de los sindicatos sino más organizaciones sociales de Ceuta para pedir estos cambios de la frontera. Hablame un poco de qué se está preparando para este 22. Pues mira, mañana ya hemos fijado una reunión, los agentes sociales que llevamos un poco esta plataforma, por definirlo de alguna forma, de la frontera para perfilar la hoja de ruta hasta el día 22. El día 22 queremos culminarlo con una manifestación, una nueva manifestación, queremos que sea más numerosa, y queremos que sea ya el punto final incluso a esta plataforma y el punto final a estas movilizaciones. La frontera, como tú bien decías, ha sido un pequeño pulmón que ha ayudado a Ceuta pero ahora se ha convertido en un problema, un problema muy grave, un problema muy grave que está afectando de forma importante a los trabajadores, a los empresarios y al conjunto de la ciudadanía que tiene que utilizar determinados servicios. Esto es bastante caótico. Llevamos meses escuchando soluciones que ninguna se ha plasmado en nada, no se han tomado en definitiva ninguna de las soluciones que se habían prometido y seguimos en la misma situación. no vamos a cejar en la lucha, evidentemente, esto ya no es el porqué, sí, es que esto es nuestro futuro, es el futuro de esta ciudad, es el futuro de las posibilidades económicas y sociales de Ceuta, de concebir Ceuta dentro del Estado como la tenemos ahora mismo o empezamos a hablar de otra cosa. Estamos viendo nuestro compañero de realización nos ha puesto algunas imágenes de una de las últimas concentraciones y en cuanto a vos, yo me refería que había grupos muy diversos, estaba viendo trabajadores, sindicatos, personas de grupos políticos, empresarios, en fin, prácticamente la sociedad de Ceuta volcada porque yo creo que todos nosotros concebimos que la frontera puede ser una solución o, como tú has dicho, un problema. Sin embargo, yo empiezo a cansarme de hablar de la frontera porque no hay evolución. Toño, ¿y tú notas que ha habido algún cambio en estos últimos dos años o tres? Nada, ha ido a peor, mucho a peor, mucho, pero que decíamos, pensábamos que iba a pasar, que vamos, esto ha sido el último año cuando ha sido ya horroroso. De hecho, vamos, una de las compañeras de nuestra organización se quedó alucinada, vino por el aeropuerto y bueno, y se quedó horrorizada con este problema. Decía, nos decía que era impensable que hoy por hoy pudiera pasar esto. Entonces, hemos ido mucho a peor, es un problema que se veía venir porque ya se decía que podía pasar y, ¿qué solución? Pues no sabemos cuál va a ser la solución finalmente, pero en la calle hay que estar y hay que luchar y hay que movilizar a todo el mundo que realmente sea consciente de este problema. Aquí no podemos dejar pasar esto. Esto todo el mundo tiene que ser consciente del problema del CEUTA que es que hay negocios aquí que están ya a pique, ya de cerrar, ya no pueden más, están asfixiados, ya no pueden más. Voy a volver un poco a algo que comentábamos al principio del programa. Hablábamos de si esta movilización luego se traduce en cambios reales. Tú hablabas del País Vasco, por ejemplo. UGT decía que este día, los dos sindicatos decíais que este día 1 de mayo debía ser el principio de la recuperación económica para los trabajadores. Vamos a ponernos en la postura más optimista. Vamos a suponer que a partir de estas movilizaciones que evidentemente habrá que trabajarlas van a producir los cambios. ¿Qué podríamos esperar ver para unos meses indicando de que algo ha cambiado? ¿Qué podemos esperar como objetivo a corto plazo que nos indique que se está produciendo ese cambio? Yo lo primero que espero a corto plazo si se produce si conseguimos que se produzca el cambio creo que va a haber una recuperación de empleo o espero que va a haber una recuperación de empleo y sobre todo espero que haya una mejora en las condiciones laborales. Es decir, unos contratos no precarios como ahora de mayor duración con mayor número de horas con unos salarios más justos eso sería el efecto inmediato de una recuperación económica de la ciudad lo que pasa es que yo dudo que esa recuperación económica de la ciudad a corto plazo veamos situaciones que te lo digan así es más yo noto a lo mejor es una percepción personal mía pero bueno la hablo con gente allegada y me dicen que también tiene esa percepción como hay una parte de la población ya que está digamos tirando la toalla diciendo bueno liquido lo mío me voy antes de que esto vaya peor eso es lo más duro de esta situación esa sensación ya de de haber perdido la esperanza que dicen que siempre es lo último que se pierde pues esa sensación yo si la estoy notando ojalá seamos capaces entre todos con la administración por delante evidentemente que ellos son los principales los que tienen más medios para poder revertir esta situación ojalá veamos un cambio ojalá veamos como hay más empleo ojalá veamos como las personas trabajadores tienen unas mejores condiciones y tienen unas mejores en definitiva no condiciones laborales unas condiciones de vida mejores ojalá si no cuando le escribamos a los reyes a finales de año le haremos la petición o en mayo cuando le escribamos a los reyes en mayo entonces tengo la misma pregunta pues yo espero sobre todo me acepto con el 8M a ver a ver si siendo optimista que ese pacto de estado contra la violencia de género realmente tenga la dotación que tiene que tener que es necesario dotarlo pues para que haya los recursos suficientes pues para que realmente salacra que cada vez hay más mujeres muertas en lo que llevamos de año son ya 11 mujeres y niños huérfanos que además hay un elemento nuevo en todo en todo en todo este problema de violencia de género que ya no es la propia mujer y son sus hijos ya que están ya está afectando o sea a padre madre decir que ya es un problema que es tan general genérico en el ámbito familiar entonces yo espero que ese pacto realmente se dote con lo que necesita ¿vale? a nivel social también espero que la ley de dependencia mejore pues porque estamos mucho peor que ahora mismo en el año 2000 2000 2015 ¿vale? y también espero pues que realmente esta sentencia no sé si va a servir de algo quizá cambie algo ¿eh? ¿tú crees que esta sentencia y la de la manada ha perjudicado? muchísimo a la seguridad de las mujeres mucho muchísimo esto es de lo más injusta porque además se ha victimizado a los agresores y ha sido es ella además la víctima la que realmente ahora mismo está siendo atacada yo creo que es una sentencia injusta y que no es normal esperemos ¿no? que esto no vuelva a ocurrir o por lo menos que haya una sensibilización por parte de no sé de la sociedad en general y que esto se piense más ¿no? y que mejore ya no solo es lo que estamos viendo con la manada que es una barbaridad con todos los temas de acoso contra la mujer es decir que habrá que mejorar habrá que sensibilizar y por eso vuelvo a decir que esa perspectiva de género tiene que ser tan transversal en todos los ámbitos en el ámbito jurídico en el ámbito médico en el ámbito de las fuerzas armadas y de la seguridad porque cuando hay un caso de esto todos los que intervienen tienen que estar sensibilizados con ese problema tienen que verlo de esa perspectiva pues para no juzgar para no cuestionar ¿no? lo que es lo que está pasando ahora mismo estos cambios bueno evidentemente el de la perspectiva de género y de la sentencia es muy concreto pero volviendo también a estas cosas que vosotros decís de lo que debe avanzar muchas de estas cosas que entre las que estás comentando me da bien la intención de que se podré llegar a algún avance en la perspectiva del empleo público pero en cuanto a qué mejorías podemos ver dentro del empleo privado porque ya no depende tanto del gobierno en el sentido ¿qué podemos hacer los trabajadores del sector privado para mejorar en todas estas situaciones? y ya te digo no para el nivel del empleo público pero ¿qué hacemos? yo te digo con una sola palabra te lo digo movilización si somos capaces de plantear una movilización en el sector que digamos el que sea que estemos negociando un convenio un acuerdo salarial unos despidos una flexión de contratos y somos capaces de movilizarnos de ponernos en la puerta de la empresa y de no quitarnos delante exigiendo nuestros derechos hasta que no se solucionen lo conseguiremos si esa movilización no existe si cada trabajador piensa que el problema de otro trabajador no le afecta no conseguiremos casi nunca nada la posibilidad que tenemos los sindicatos al sentarnos en una mesa a negociar un convenio unas condiciones laborales un cierre de empresa un ERE lo que sea si no está respaldado por la movilización de los trabajadores la posibilidad de éxito de los sindicatos es casi nula tenemos nuestros servicios jurídicos tenemos nuestros representantes que son capaces de estar horas y horas y horas negociando pero sabemos que la capacidad es muy baja necesitamos el respaldo de los trabajadores pero no es para los dirigentes de los sindicatos es para ellos mismos necesitamos su respaldo si ellos no son capaces de movilizarse en esos momentos si no son capaces de ser solidarios con otros trabajadores que están sufriendo los problemas no tenemos mucha posibilidad de éxito esto es así esto es así ejemplos hace poco ha finalizado ya la huelga ochenta y pico días en huelga el personal de la administración de justicia en Galicia hasta han conseguido un acuerdo que será mejor peor pero han conseguido un acuerdo te decía antes los trabajadores de Amazon hace poco en Zaragoza los trabajadores de la Opel cierren a la Opel que la Opel no se cierre y la Opel no se cierra o sea la movilización lleva al éxito no a los sindicatos a los propios trabajadores y sin eso no tenemos nada que hacer yo reduciéndolo a un dicho antiguo el que no llora no mamá efectivamente muchísimas gracias a los dos por estar aquí me gustaría hablar más de más temas pero se me acaba el programa como siempre yo me quedo siempre corto muchísimas gracias Toñi nosotros nos despedimos ya esta tarde ya saben que pueden seguir informados de todo lo que ocurre en Ceuta en nuestros perfiles sociales en Facebook en Twitter y por supuesto a las 9 de la noche en nuestros servicios informativos con mi compañera Laura Ortiz nosotros volveremos la semana que viene con temas de interés para todos ustedes que pasen un buen día y hasta el próximo miércoles y hasta el próximo miércoles